Este establecimiento ofrece una decoración única y moderna y se encuentra en la plaza del ayuntamiento, en el centro de Granada, a 300 metros de la catedral. Ofrece servicio de recepción 24 horas. El Nest Style Granada dispone de habitaciones pintadas en alegres tonos rosa, naranja o amarillo. Todas tienen baño privado con ducha y balcón pequeño con vistas a la ciudad. El Nest Style cuenta con consigna de equipaje y servicio de información turística. El desayuno se sirve de 8 en punto a 12 en punto. El establecimiento está a unos 10 minutos a pie del precioso barrio del Albaicín y a unos 25 minutos a pie de la Alhambra. La estación de autobuses se halla a 3,5 kilómetros y la estación de tren a menos de 2 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Gracias. Gracias. Gracias.